Acepta Chick, Phil, a Apple Pay. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video. En el video de hoy, vamos a discutir si Chick, Phil, a toma o acepta Apple Pay o no. Pues bien, Apple Pay es un sistema de pago móvil que permite a los clientes realizar pagos con su iPhone o Apple Watch. Es un método de pago muy seguro y fácil de usar que está ganando popularidad rápidamente. Así que la pregunta en la mente de todos es, ¿Acepta Chick, Phil, a Apple Pay o no? Bueno, para responder a su pregunta, la respuesta es sí. Chick, Phil, a acepta Apple Pay como opción de pago, ya que es rápido, fácil, seguro, seguro y también conveniente. En la pantalla de detalles de la orden de revisión en la aplicación Chick, Phil, a toque el botón de cambio junto a su método de pago seleccionado actualmente y en la siguiente pantalla, verá Apple Pay enumerado junto con otros métodos de pago digitales. Esto significa que puedes utilizar Apple Pay como cualquier otro método de pago para realizar un pago en Chick, Phil, a, así que espero que este video recuerde.